A un día, menos de 24 horas de cumplirse nueve años de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, normalistas protestaron hoy frente al Centro Nacional de Inteligencia, ubicado en la Alcaldía Magdalena Contreras. Algunos con el rostro cubierto pintaron leyendas en las paredes, lanzaron petardos, piedras, incluso bombas, volotov, contrapuertas y ventanas. Las paredes exigen la apertura de archivos completos de la investigación sobre lo ocurrido aquella noche trágica de Iguana, la del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014. Algunos de los manifestantes regresaron al campamento instalado desde la semana pasada frente al campo militar número uno sobre la avenida Conscripto. Hace poco más de una hora y media terminó la reunión entre autoridades federales y familiares de los 43 normalistas desaparecidos y terminó con más dudas que respuestas. De acuerdo con el abogado Vidulfo Rosales, este encuentro no aportó nada. Al contrario, redujo totalmente la responsabilidad al crimen organizado en Guerrero. Sobre las comunicaciones interceptadas por el ejército, les dijeron que las buscaran con Gildardo López Astudillo, alias El Gil, uno de los presuntos involucrados en la desaparición de los jóvenes. Alejandro Encinas lee una narrativa de dónde estamos en este momento, una narrativa que se acerca más a la verdad histórica que a los nuevos hechos. Hace una narrativa, refiere que los estudiantes iban infiltrados, que se trataba de una disputa entre los bandos del crimen organizado, reduciendo totalmente la responsabilidad al crimen organizado y a un aspecto meramente local. El secretario de la Defensa Nacional lo único que refiere es que esa información la tiene el señor Gil, el Gildardo López Astudillo, y que el gobierno busque por ese lado. Es decir, que saque la información a Gildardo López Astudillo. Mario González, padre de César, uno de los 43 desaparecidos, calificó esta reunión en Palacio Nacional como una total falta de respeto. Una total falta de respeto mandar a la Secretaria de Seguridad como vocera de Sandoval y que no podemos hacerle ninguna pregunta o cuestionarlo de lo que nosotros planeamos, de lo que nosotros necesitamos de esa información que tanto hemos estado pidiendo. Entonces creo que ella no sabe nada, no tiene absolutamente nada de información y que en su vez no ha participado ni en la COBA. Ángela Buitrago, exintegrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI por sus siglas, aseguró que mientras no haya independencia de las autoridades investigadoras del caso Ayotzinapa, no habrá posibilidad de conocer la verdad. Según Carlos Beristain, los expertos dejaron una agenda con los caminos a seguir y dónde buscar la información necesaria.